RCC Noticias de Última Hora En el Salón Eda de los Ríos de la Gobernación de Central se realizó el lanzamiento de la campaña de prevención contra el cáncer del mama que contó con la presencia de la ministra de la mujer Celina Lescano. Recordemos que esta actividad está siendo llevada conjuntamente con el Instituto Nacional del Cáncer INCAM y busca la prevención de cientos de mujeres que sufren de este mal cada año. La actividad contó con la presencia del Gobernador del Departamento Central Gustavo Adolfo Machuca. A su vez estuvo presente el Director General del Instituto Nacional del Cáncer INCAM, el Dr. Julio Rolón. El miembro del Consejo Directivo del Instituto del Cáncer, el Dr. Nelson Mixui y el Director del General del Hospital Distrital de Areguada, Dr. Orlando Ojeda. Recordemos que esta iniciativa está orientada a la prevención y el tratamiento de la población principalmente en el diagnóstico por imágenes radiológicas para descartar lesiones y para la detección temprana que permita una atención pronta y adecuada de cientos de mujeres, con el fin de disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de aquellas mujeres afectadas por este mal. Cabe destacar, Pedro, que en el centro de la ciudad mujer, ubicado en Villa Lisa, los exámenes rutinarios y preventivos se realizan de forma totalmente gratuita en el Módulo de Salud Integral, llegando de esta manera a miles de mujeres por todo el mes de octubre. Se prevé la llegada de grupos de mujeres organizadas de distintos puntos del país. Por último, en lo que va del año, desde el mes de enero hasta el mes de agosto, según datos proveídos por la Unidad de Prevención y Diagnóstico de Cáncer de Mama del Módulo de Salud Integral del Centro Ciudad Mujer, se han realizado 1,485 atenciones con las profesionales de mastología, 1,291 estudios de mamografías, de las cuales 18 resultaron con diagnóstico positivo y 23 casos fueron derivadas en cirugías complejas que se llevaron con éxito, que se realizaron con éxito en el Hospital General de Villa Lisa. Muy bien, querido Andrés, completo el informe, todos los detalles en rcc.com.py.